Dime si estoy correcto. No hay un sentimiento peor que cuando una persona te dice que estás haciendo algo malo. Te sientes estúpido y vulnerable porque toda persona arrogantemente piensa que ellos están en lo correcto. Pero qué tal si yo te diría que usted hace 10 cosas cotidianas que deberían de ser simples pero las haces equivocadamente todos los días. Hoy muchachos eso es exactamente lo que vamos a estar hablando porque no solo estás arruinando tu bella genética pero también quiero impedir que cualquier persona te diga que estás equivocado. Entonces si eso les interesa, empecemos. Cuando un hombre se termina de afeitar usando una rasuradora simplemente la ponen y la dejan ahí. Si usted está dejando esto mojado, la humedad va a oxidar los cuchillos o las navajillas de su rasuradora. La siguiente vez que usted se rasure como ya está oxidada, puede terminarse cortando e incluso hasta infectando su piel. La forma correcta es que cuando se termine de rasurar, seque la rasuradora usando una secadora de pelo en la temperatura caliente. Esto va a asegurar que se remueva cualquier tipo de humedad. Número 2. Tirando sus zapatillas a la secadora. Yo creo que todo hombre probablemente ha limpiado sus zapatillas especialmente si son sus zapatillas deportivas porque han estado sucias o tal vez tienen un olor feo. Bueno, el error que mucha gente comete es que agarra esas zapatillas y solo las tira a la secadora cuando están mojadas. Lo que pasa aquí es que el ciclo de la secadora es muy fuerte y termina dañando el cuero o la construcción de su zapatilla. Para que sus zapatillas duren más, amarren los cordones y trábenlo en la puerta para que las zapatillas queden colgadas adentro de la secadora y no sean dañados cuando esté ciclando. Número 3. ¿Cómo usted amarra sus zapatillas? Usted probablemente cuando agarra las dos orejitas de conejo, agarra su izquierda y la pone sobre su derecha, su nudo termina vertical. Cuando usted empieza a caminar, ese nudo se va a ir debilitando. En vez de agarrar el cordón del lado izquierdo y darle vuelta por encima, va a querer meterlo por abajo. Este simple cambio de paso es que cuando usted apriete este nudo, su nudo ahora va a quedar horizontal. Así que cuando usted esté caminando, ese nudo se va a ir apretando en vez de aflojando. Número 4. Afeitándose con agua tibia. Probablemente casi todo hombre hace esto que cuando se mete a la noche y el agua está cayendo en su cara, se empiezan a afeitar sin usar ningún tipo de producto o lubricación. Su piel necesita este tipo de lubricación como un shaving cream o un shaving butter para asegurarse que la afeitadora pueda cortar el cabello sin ningún esfuerzo. Puede causar irritación que va a abrir los polos de su piel que pueden ser infectados y es por eso que causa bastante acné. Número 5. Esta es bien grosero, da un poco de asco, pero es usando la misma trimeadora para su rostro y sus bolas. Eso es asqueroso muchachos. Cuando usted tiene una trimeadora como esta, el Lawn Mower 2.0 de nuestro patrocinador Manscaped, que fue diseñada específicamente para sus bolas, usted va a ver por qué es importante tener dos separados. No solo porque es más higiénico, como es diseñado para eso, va a tener una tecnología que le llaman Nick Proof. En otras palabras, no se puede cortar. Aunque usted no le ponga un clip guard y lo use simple así, usted se puede recortar todas las áreas de su cuerpo sin tener que preocuparse que su piel va a ser agarrada por la trimeadora y que cause cualquier tipo de corte. Encima de eso, nuestros amigos de Manscaped son súper inteligentes y lo que hicieron con esta rasuradora es que le hicieron más higiene. El área de sus bolas puede ser muy sucio, hay tanta bacteria que está creciendo ahí abajo. Bueno, con esta de Manscaped, usted no se tiene que preocupar porque cada tres meses le van a mandar navajillas nuevas que usted puede fácilmente reemplazar cada tres meses para asegurarse que su rasuradora esté higiénica y también esté afilada. Usted se tiene que comprar una rasuradora y le va a durar años porque fácilmente solo tiene que cambiar la cabeza de la rasuradora que casi no cuesta nada. Bueno, muchachos, si usted quiere parar de hacer este error y chequear por qué Manscaped es una de las mejores campañas para el aseo personal de un hombre, usted tiene que chequear su Perfect Package, que viene con jabones y productos para mantener esta área refrescada y que huela rico. Si usted chequea este Perfect Package para el descuento de hoy le van a dar un 20% al producto total y también le van a regalar ese bolsillo que es de cuero. Este bolsillo si usted va al sitio de Manscaped le va a costar 40 dólares, pero a ustedes por hoy se la van a regalar y también le van a dar envío gratis. Les voy a dejar el link que está ahí abajo. Número 6, qué tan duro usted se cepilla los dientes. Y es por eso que tantos chicos se cepillan súper duro sus dientes creyendo que va a ser más limpio. En caso de que usted no sepa, el sucio que está en sus dientes y la placa que crece es una textura suave y no requiere tanta fuerza para remover. Lo único que usted tiene que hacer es suavemente limpiarse los dientes y solo hacerlo dos veces al día por dos minutos cada vez. Esto es más que suficiente para tener una higiene oral que esté en punto. Número 7, cómo usted se pone los zapatos. Ese es otro error que todos los muchachos hacen todas las mañanas que solo se levantan y meten sus pies agresivamente en sus zapatos para meterlos a fuerza. Lo que termina pasando es que la parte de atrás se termina arrugando. Una forma más fácil y más efectiva para ponerse sus zapatillas es usando algo que le llaman un shoehorn. Ese es un palillo que va en la parte de atrás de su zapato que facilita el ponerse y quitarse de sus zapatillas. Número 8, aplicándose crema hidratadora en su rostro. La realidad es que sí hay un procedimiento para poderse aplicar apropiadamente. Usted tiene que pensar que su rostro y su piel está peleando contra la gravedad todo el día y es por eso que su piel durante el tiempo va a empezar a arrugarse y a caerse. Para ayudarle a su piel cuando usted se aplique la crema hidratadora, usted quiere aplicarse yendo hacia arriba para levantar su rostro y que se mire más vibrante y evitar las arrugas. Número 9, cómo usted duerme. Hay tres tipos de dormidores. Tiene los dormidores que duermen en su estómago, los que duermen en su espalda y los que duermen a su lado. La forma saludable de dormir es en su espalda porque esto permite que su cabeza, su cuello y su columna vertebral se alineen en una forma natural o en la forma que debería de estar para que su cuerpo pueda descargar la presión que han tenido durante todo el día. Cuando usted descansa así, se va a levantar más refrescado. Finalmente, número 10, cómo usted usa su teléfono celular. Están tan pegados a su celular. Lo que causa aquí es que pone casi 30 libras de presión en su columna vertebral que va a causar daño permanente que usted no va a poder arreglar fácil. Cuando usted usa su celular, usted quiere asegurarse que siempre mantenga su espalda derecha y traiga su celular a su vista natural. También va a querer asegurarse que su celular esté por lo menos como un metro de su rostro para proteger su vista. Y eso es todo de mi parte. Hoy muchachos, estas son 10 cosas cotidianas que tantos chicos hacen mal todos los días. Si a usted le gustó este vídeo y le llegaron informante, no se olviden de dejar un like allá abajo. También no se olviden de chequear nuestro patrocinador Manscaped. Si quieren chequearlos a ellos, los voy a dejar linkeados abajo también. Eso es todo de mi parte. ¡Nos miran así!